Sabemos todo, sabemos lo que está pasando en Cuba con el presidente Hugo Chávez. Sabemos que está en malas condiciones, muchos dicen que ya murió, otros dicen que está en las últimas horas de su muerte y están esperando a su hija para que la hija diga si lo van a desconectar o no. Ya Nicolás Maduro, que es el candidato oficial de Hugo Chávez y de Fidel Castro, y de los Castro, porque es el único que tiene esa conexión familiar con los Castro, porque sabemos que Diosado Cabello no es muy amigo de Cuba. Entonces ya Nicolás Maduro dijo que, bueno, que él seguía gobernando porque él fue electo, él está allí y no es necesario que seguramente el 10, que eso no es importante que lo haga, porque él sigue gobernando. Entonces ya de una vez ya él dijo, vamos a violar la constitución. Porque el artículo 233 lo dice claramente, ¿verdad? Si se muere el presidente, antes de que seguramente toma el presidente de la Asamblea Nacional y en 30 días tiene que llamar a elecciones. Sabemos que eso no va a pasar, porque ya dijo que era Maduro el que se iba a quedar, ya es la primera violación. La segunda es de que dicen que no, que no va a seguir gobernando. Mientras esté vivo, aunque no se juramente sigue gobernando, porque la Asamblea Nacional ya le dio los poderes y el permiso. ¿Cómo lo hizo? El único que puede hacer eso es el Tribunal Supremo de Justicia, que es el único llamado a interpretar la constitución. Sabemos que se despidieron a seis de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia para poner a la gente de ellos, aunque no es gente capacitada, pero están allí, que van a seguir el lineamiento de la revolución. Ellos van a hacer simple y llanamente lo que diga el chavismo, lo que diga el partido, el PSUV. Entonces sabemos que no hay esperanzas hasta ahora, todavía no vemos una luz al final del túnel. Aunque ese señor se haya muerto, está en las puertas de la muerte, Venezuela no tiene una salida todavía. Tenemos una oposición muy débil, tenemos siete millones de venezolanos que están rezagados de sus casas, porque la revolución implementó una forma de separar la empresa privada de las empresas del gobierno. Entonces todo lo maneja el gobierno. Es un pulpo con unos tentáculos muy grandes y todo lo abarca. Entonces todo el mundo tiene miedo a perder su trabajo, miedo a perder la bolsita de comida que le dan y miedo a perder la pensión alimenticia que le dan a mí. No hay luz al final del camino. Yo no creo que nosotros podamos salir de la revolución. Pero todavía no creo. No me vayan a decir que es que no tengo esperanzas. Esperanzas tengo muchas. Pero es que todavía no se ha visto la posibilidad de cómo vamos a salir nosotros del chavismo. Esa gente está enquistada en el poder y no van a salir. Ellos van a salir allí en su lucha para quedarse para siempre como lo hizo el catrismo, como está Cuba con 53 años de ese nefasto gobierno en ese país tan bello. Las esperanzas las tengo. Yo no creo que vamos a salir del chavismo. Chávez se muere y el chavismo sigue. Y yo estoy con usted. Bueno, ante todo, feliz año a todos mis hermanos. Igualmente. Hermanos, igualmente. Mi ilustre antecesor en el uso de la palabra tiene una visión pesimística. Como dicen los americanos. El español es pesimista. Es pesimista. Y tú eres optimista. No, no, no. Yo estoy completamente seguro que este es el año de la liberación. Está bueno. Para Cuba y para Venezuela. El ego es el tipo de qué. Claro, yo soy un hombre de naturaleza pesimista y no veo obstáculos. Está bien, está bien. Es el mano de Moreno. Tengo 54 años siendo optimista. Bueno, ok. El asunto es el siguiente. A mí me parece que Chávez, antes del 10, lo van a desconectar. Porque el hombre lo están haciendo sufrir. Lo tienen conectado. El hombre no puede respirar por sí mismo. Pobrecito, yo sinceramente me siento muy mal por el señor presidente. Porque es un ser humano. Y lo tienen artificialmente conectado a equipos médicos que no caben en un camión. De esos grandes. No puede respirar por sí mismo. Es un cerebro que no tiene cuerpo. Entonces, tarde o temprano la familia va a decir, señores, dejen morir ese hombre. Lo que están haciendo es manteniendo artificialmente a Chávez vivo por razones políticas. Más allá de cualquier gesto humanitario. Eso no se lo deseo yo a nadie. Porque, bueno, yo he visto algunas películas de terror en mi niñez que mantenían un cerebro conectado a una máquina, pero sin cuerpo y sin brazos, sin extremidades. Es una forma de tortura que no se conoce en la humanidad. Entonces, ese señor, yo creo que en dos o tres días van a declarar oficialmente que está muerto. Y lo van a dejar subir a dar sus cuentas al señor de todo lo que hizo y de todo lo que no hizo. Y, bueno, yo sinceramente, como católico practicante, espero que el señor lo perdone. ¿Verdad? Porque, bueno, el señor, el trabajo de Dios es perdonar, de nosotros es mejorar el mundo. Una vez que ese señor oficialmente esté muerto, automáticamente, sin ninguna interpretación de ningún tipo, en Venezuela vienen nueve elecciones. Está bueno. Y, además, hay una crisis económica pavulosa. No hay dinero en las cajas venezolanas porque se lo gastaron todo para ganar las elecciones. El problema es que, de esos ocho millones de votos que sacaron, tres o son falsos o son gente que fue comprada, ellos no van a volver a votar. A comprar. No van, y además, ya la gente tiene neveras. Repartieron dos millones de neveras, cocinas. O sea, un soborno masivo a la población más humilde. Sin ningún tipo de respeto por la forma. Porque ellos simplemente sacaban dinero de la caja de la compañía de petróleo y se lo entregaban al pueblo para rebotar. Prácticamente fue abrir la bóveda, meter el dinero en un camión y llevarlo al lugar. Una cosa como una actividad mafiosa, a espaldas de todas las leyes de cualquier Estado moderno. Nosotros, los de la oposición, somos seis millones y medio que fuimos a votar y vamos a ir a votar más, quizás siete. La victoria está asegurada. Al tomar el poder en el Estado venezolano, por supuesto, Cuba le va a tener que quitar ese subsidio, por lo tanto no tenemos dinero de importar la comida. Ah, no, pero no. Y entonces eso va a forzar, por supuesto, al Estado cubano a colapsar. Porque el Estado cubano no es capaz de producir ni la mitad de la comida que consume. Entonces, señores, yo creo, lejos de ser pesimístico o pesimista, como decía mi compañera, yo creo que aquí lo que se viene es el fin de la dictadura cubana. Y eso no pasa de este año. Ojalá. Y yo lo conmigo. A mí. ¿Puedo decir unas palabras como cubano? No, no, después no, ahora que es con el gobierno de Venezuela. Habló un pesimista, un optimista, y yo voy a hablar como realista. Hasta que yo no vea a Chávez en la caja y que le vea la cara, nada que me cierre en la caja, yo no creo nada, como realista. Y eso es lo que voy a decir. Casi es rato. Perdona que te quité la palabra, pero es que... No, porque no, eso ya venía con el gobierno de Venezuela. Señores, yo tengo un bazucaso gordo, pero lo vamos a dejar cuando llegue el momento. Sobre eso sigo siendo optimista total y me voy a morir así mañana mismo si Dios me manda a buscar. Ya mixta sabe que me tiene que sacar. Qué feo. ¿Tú un día y un o dos? Permiso. Esto es una cosa que yo no puedo contestar ahora mismo porque lo vamos a dejar para la tribuna libre, para seguir la organización. Pero tengo un mensaje aquí que lo vamos a dar ahora para que no se lo haya. Aquí tú sabes de quién estamos hablando. Francisco Javier Dennis, que se le mandó el dinero de ayuda a Cuba. Soy un expreso político cubano y tengo publicado un libro titulado Ni Ángel Guardián, donde relato los 16 años que estuve preso. Historia de las heroicas presas políticas. Anécdota de las prisiones, etc. El libro cuesta 20 dólares con los datos de envío incluidos. Y si se los puede enviar por correo dedicado. Espero por su respuesta y que tenga un feliz 2013 Francisco Javier Dennis. Esto lo pasaron por el internet. Eduardo me lo hace llegar y ya nosotros analizaremos la decisión de recibir este libro. Pero este es todo el muchacho que hace una semana se le mandó el dinero a Cuba. ¿Cómo se llama ahora? Francisco Javier Dennis. Y ahora vamos a pasar a las mujeres heroicas y a nuestros fusilados. Bueno, las mujeres heroicas son Ané Escadón, causa 253-1962, condena a 20 años. Meliana Núñez Pardo, causa 709-1964. Agata Villarquídez, causa 33-1963, condena a 9 años. Y ahora pasamos para los presos y los fusilados. En 1961, gobierno impone ley permitiendo fusilamiento en menos de 72 horas a arrestos. 1962, ejecutado Filiberto González en La Villa. 1962, ejecutado en Palmira, La Villa, Eugenio Montego. En 1959, quemado vivo Robelio Moreno en Varadero. En 1985, muere en Kilo 7, en huelga de hambre. Rocheo Valle, en 1989, asesinado Félix Mesa Rodríguez, en Santiago de la Vega, La Vaz. En 1959, ejecutado tres exmilitares en Montano. Sí. y Camagüena. 1962, ejecutado y... y Coteño. 1962, ejecutado Iglesia Pons, en 1960, ejecución Finca, Elena, Rafael Rosales, Mario Tero, Rafael Vera, Ángel González, el Valenciano y Caballito, los Cucinadores. Los Cucinadores y las Mujeres Heroicas. Ya veis. Entonces, pues, esa es la expresión que estamos esperando. ¿Verdad? Rodríguez, 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 la nueva información, el nuevo libro de las mujeres heroicas y le hemos dicho a los hermanos venezolanos que si tienen facilidad de todos los presos y todos los muertos que hay en Venezuela, entonces vamos a empezar en tribuna libre, Angelita, ¿qué es lo que se puede hacer? Permiso, mantico. ¿No te vamos a hacer? Sí, sí, no es mentico. ¿No es mentico? No es mentico, por favor. Nosotros vamos a empezar en una tribuna libre diferente y totalmente después que termine en Cuba por dentro porque nosotros queríamos dejar sellado y lacrado por autoridad de prensa y radio la posición de la Casa Cuba en todos los aspectos. Así que todo el que cuando llegue tribuna libre los dos o tres minutos que tiene básicamente basado a la situación de la actual Cuba y la actual Venezuela totalmente. Adelante, Cuba por dentro. Como siempre la palabra de nuestro apóstol no puede faltar aquí o así siempre se siente. Es que venía a la que mi estalina. La palabra de nuestro apóstol como siempre tiene que estar presente y entonces tenemos el de hoy que dice hasta el mozo de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver a su patria libre. José Martín. Grupos disidentes anuncian el acuerdo de colaboración en Cuba. Dos importantes grupos de la oposición interna acordaron trabajar estrechamente en medio de una creciente ola de represión del gobierno de la isla para silenciar las voces disidentes. El llamado foro totalitario unido y la unión patriótica de Cuba confirmaron que unirán su fuerza para obligar a las autoridades a que permitan la libre participación de la sociedad civil y el debate de ideas entre otros ambos grupos lucharán diariamente contra los obstáculos de la libertad de la reunión y de la política de cero y tolerancia en las manifestaciones pacíficas. La perspectiva es muy positiva porque queremos tratar de hacer un colectivo dijo el precio político Guillermo Pariña miembro del foro y premio Sarajón del Parlamento Europeo 2010. Pariña agregó que la crítica situación interna y la neutralidad de la isla ponen en riesgo la sociedad civil en su conjunto. Estamos en función de eso es decir unir el occidente centro y oriente cubano precisó Pariña en una entrevista telefónica en el Nuevo Jérate el foro reúne a una veintena de organizaciones ciudadanas y matas mientras tanto José Daniel Ferrer García portador de otro grupo dijo que su grupo está reforzando fan y esfuerzo a lo largo y aliento de a favor de una apertura democrática sin condicionamiento explicó también que la participación de los activistas involuntarios del grupo AQ continuará aumentando constantemente en el 2013 de hecho más de 500 activistas confirmaron con estos días su compromiso de llevar diariamente nuestro mensaje a la población dijo Ferrer como portavoz Ferrer está en condiciones permanecen en otros activistas pacíficos grupos independientes de la sociedad civil Ferrer ha sido detenida en numerosas ocasiones hace cuatro meses fue liderado tras permanecer detenidos 36 horas y las autoridades encontraron cargo en su contra Ferrer de 41 años fue arrestado sobrecimamente por las autoridades cubanas cuando se dirigía a la banca en meses recientes la disidencia ha anunciado que la seguridad del estado reprodució la violencia física los arrestos y las amenazas la mayoría de los opositores pacíficos son golpeados durante o después de su detención este tipo de arrestos indiscriminados desde una época de una época de una época de una época de una época tiene como fin intimidar las reuniones previstas como reclamos y otros grupos independientes coinciden con informes sobre la falta de garantía de los derechos humanos y la vigilancia de todos los precios una parte importante de la detención y la violencia contra la oposición pacífica cubana ocurre en la zona al este de Cuba históricamente distanciada en cualquier gobierno de La Habana en la provincia central de Villacar un foco de oposición al sistema humanista de la vida hace solo tres semanas agentes de la seguridad abandonaron a Caldorado varias casas en el oriente de Cuba para impedir la reunión de los disidentes por el 60 aniversario de la aclaración universal del derecho humano hasta aquí el informe al internet es Cuba por dentro y esas son las informaciones que recibimos directamente entonces ahora vamos a pasar a tribuna libre y vamos a tratar de como dijimos anteriormente ponerle un sello claro y terminantemente de la posición nuestra como cubano como venezolano como casa Cuba ¿Amerita algún comentario? Bueno, agradecerles a todos muchas felicidades muchas cosas buenas por este año y mi mensaje es que yo creo que Chávez igual está muerto ya ya está a punto de morir lo que tenemos es todo unirnos y pedir justicia y pedir cada vez que alguien nos diga algo decir no mira esto es que están violando la ley están en contra de la constitución y vayan mantenernos que están en contra de la constitución que tienen que haber elecciones nuevas y que tienen que hacer una cosa clara no tapadita y no dando repregadores a todo el mundo Ok gracias Felicia no Vido Vido Arriba No, yo considero que de Venezuela no puedo no tengo mucha información para poder dar opiniones y criterios certeros evidentemente lo que no me explico como un país matarrota como Cuba puede ser centro de la salud del presidente Chávez de la paz en Colombia situaciones que prácticamente deciden internacionalmente mucho por lo menos en América Latina la experiencia nuestra nos dice que no es que sea Cuba sino que América Latina después del derrotamiento de la guerra europeo el pedazo de guerra fría de América Latina ha continuado trabajando entonces la situación de Venezuela no es si Chávez fuera o no la situación de Venezuela es si puede seguir sufragando los recursos que antes sufragaba la Unión Soviética para mantener a toda aquella gente que quedaron disponibles filósofos sociólogos gente que quieren arreglar el mundo a su manera quedaron cesantes cuando cayó el el muro de Berlín y ahora viven dentro del petróleo de los venezolanos ante esa situación bueno hay que ver como los venezolanos y los latinoamericanos nos estructuraron de forma y manera que podamos contrarrestar esos elementos malignos que no no son muy fáciles de ¿qué pasa? creo que no son muy fáciles de desactivar con relación a Cuba con relación a Cuba detrás está bien señor está bien en relación a Cuba creo que nosotros debemos seguir manteniendo el apoyo y la ayuda en lo posible a aquellas personas que después de Cuba son disidentes de la situación advirtiendo una cosa que no debemos aislarnos de Cuba como tal el pueblo cubano en estos momentos sabe que tiene un problema que es el comunismo lo que no sabe es cómo se lo va a quitar de arriba y la única alternativa que ha dejado todo este desarrollo del proceso cubano es que el cubano lo que quiera es salir de ahí dice de ahí es la única solución que él le ve al problema que sabe que tiene entonces dentro de lo posible es que otra alternativa ese pueblo pueda manejar para salir de este cincuenta y pico años de horror que tiene nosotros hace dos semanas recibimos a la señora nuestra que fue ante la muerte de una cuñada y vino vaya el señor de mí está enfermo de ver lo que vio ahí saqueado de Cuba la mitad de ese pueblo está sin techo la gente tiene los muebles rinconados en un lugar con una capa arriba y no hay solución no hay alternativa la ayuda que viene en tex y eso el gobierno la vende entonces bueno no no son soluciones fáciles para nosotros pero seguir adelante seguir la lucha adelante gracias doctor gracias estamos perdiendo no no perdona es que hay muchos doctores aquí yo soy realista como nuestra hermana Lidia menos mal que tengo a alguien al lado nuestra hermana Lidia son cincuenta y cuatro años de gobierno fidelista y esto y nosotros estamos convencidos que después de la brigada 25-06 esto que el gobierno americano le dio la espalda esto ya nosotros los cubanos lo único que tenemos que hacer es salir de Cuba salimos uno antes otro después uno por un motivo otro por después y todavía siguen saliendo y van a salir saliendo porque la economía no va a mejorar más nunca esto en cuanto a Venezuela me da pena decirlo pero los venezolanos nunca 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 tuvieron en su conciencia lo que estaba pasando en Cuba que me lo perdonen porque esto hoy en día el que gobierna en Venezuela es el gobierno de Cuba es el gobierno de Cuba y va a poner aunque le dé la gana ahí porque hoy va a ser la reunión de la Asamblea Nacional y esto y ahí se va a arreglar y hasta hoy mismo se está diciendo por declaraciones de Maduro y de mucha gente de Venezuela que no va a haber otro presidente sino va a seguir esto aunque sea por no pero lo que sea este Hugo Chávez y después el sucesor va a ser Maduro que es el vicepresidente así que esto yo no le veo en ningún momento una salida porque no hay una oposición esto que esto hoy haya una declaración y después se mantenga esa declaración esto uno le pasa la mano otro no le pasa la mano pero esto el sistema es que el gobierno venezolano va a estar ahí por un rato y coma vamos a ver doctor gracias bien también quisiera unirme a la expresión a la saludación del fin de año la señora obviamente esperar que es todo en marcha y bien para todos nosotros sin embargo no escuchaba llegué cuando Perico estaba haciendo su intervención lo último que escuché es que era optimista y yo la pesimista y mi querida amiga luchadora la pesimista sin embargo ambas posiciones son son muy incluyentes porque ser pesimista no implica tener el panorama oscuro en su actualidad reconocer la realidad que se está viviendo y ser optimista obviamente es querer un cambio entonces ambas posiciones nos son excluyentes son en mi opinión incluyentes sin embargo oye yo amane muchísimo la expresión de Julio porque resume lo que está pasando en América Latina el resume en pocas palabras cuando quedaron estos él los llama estos filósofos y sociólogos sin trabajo después de que cayó el muro de Berlín vinieron a un área muy débil cultural político socialmente y económicamente como América Latina donde ya existía un polvo de desarrollo comunista como Cuba excelente y ahí comenzaron ellos a desarrollar todas sus actividades y buscaron esos centros donde se necesitaba ese apoyo filosófico comunista para desarrollar su trabajo ahora en Venezuela en particular en este momento me quedan dos minutos para decirlo así la solución del problema de Venezuela no pasa por la muerte de Chávez Chávez puede estar vivo oye puede continuar vamos a suponer el primer escenario Chávez muere no pasa nada no pasa nada todo sí yo me sumo a la red pesimista en el sentido que esa es la realidad sin dejar de ser optimista no pasa nada ¿por qué? ¿cómo ha ganado Chávez las elecciones en Venezuela? no le ha ganado con votos le ha ganado porque tuvo controlado todo el sistema operativo político en Venezuela desde el ejecutivo hasta lo que llaman el poder moral que el moral no tiene absolutamente nada no quiere operar las elecciones ¿qué va a pasar con estos es decir los comunistas criminales terroristas como Eduardo Cabello y como Maduro van a repetir la misma historia y van a mediante argumentos legales ganar si hay si hay que hubiera un proceso en el exterior entonces la realidad política de Venezuela no pasa por la muerte o no por la muerte de Chávez pasa porque el pueblo se suele pasa porque militares con cojones y me disculpan la palabra todos en control reconozcan que se está violando la ley que se está pisoteando la constitución que hasta ¿cuándo vamos a seguir tolando? que no hay manera a través de las vías legales entre comillas de resolverlo no hay manera porque ellos buscan ver cuentos legales cambian las cosas y por supuesto no hay manera Chávez mueve y van a repetir bien porque en Cuba hay intereses económicos no solamente en Cuba porque hay intereses económicos en América Latina porque no hay apoyo internacional para la oposición venezolana porque la oposición venezolana no está comprometida a una lucha de frente no yo creo que mi adversario va a estar luchando legalmente yo creo que no él no está luchando legalmente tú lo estás haciendo pero él no lo está haciendo entonces es una lucha no solamente desigual desde el punto de vista del perro de uso desde el punto de vista de los usos del recurso del Estado es una lucha desigual porque tú estás luchando pensando que aquello está haciendo normal pensando que aquello está haciendo de manera moralmente aceptable no es así esa es la realidad pasa porque cuatro o cinco militares con fuerza reconozcan que la institución de Venezuela es completamente regular que hay que subvertir este orden y dar paso a un nuevo orden para que la situación y la democracia puedan de alguna forma reflejarse en el país ya yo di mi opinión acerca de lo que yo pienso en Venezuela pero saben que yo mi política aparte de Venezuela también tengo mi política aquí interna porque nosotros vivimos en este país y nosotros en este país nos abrió las puertas y le debemos el respeto y la consideración y el involucrarse con los problemas de la comunidad hay un problema que yo se lo mencioné al presidente que es la unión entre los dos sistemas de transporte uno que se llama HART que es de Hillsborough County y uno que es Pinelas on Coast en Pinelas un representante del gobierno en Pinelas se le ocurrió la idea de que la fusión de estos dos sistemas de transporte podría traer beneficios comunitarios es verdad va a traer beneficios pero va a traer beneficios para Pinelas porque si nosotros llegamos a esta unión Pinelas va a recibir va a tener el suficiente control de autobuses y de pasajeros para decirle a los federales al sistema federal decirle yo necesito un préstamo para hacer un tren un tren un light rail que llaman un tren que va a pasar en Pinelas pero que no va a llegar a Hillsborough County para nosotros no hay absolutamente ningún beneficio los comisionados de aquí parece que están dormidos en sus laureles no están revisando su trabajo y hay dos comisionados que no están de acuerdo pero el resto se echan para atrás bueno porque no conocen no estudian no saben cuál es la situación que está aconteciendo en estos momentos nosotros no debemos permitir que salga una fusión entre estos dos sistemas de transporte porque los únicos que vamos a salir de beneficiar desbeneficiados somos nosotros en Hillsborough County ya se hizo un estudio que costó 100 mil dólares ¿de dónde salieron los 100 mil dólares? por supuesto de los tax payers de nosotros que pagamos impuestos entonces si nosotros permitimos que haya esa unión nosotros perdemos rutas nosotros perdemos autobuses y nosotros perdemos trabajo porque vamos a tener que despedir gente porque los sueldos en Hillsborough County son menores que los sueldos en Pinelas County por más o menos dos dólares vamos a tener que despedir gente y poner y poner los salarios a la misma altura para poder hacer esta fusión por ninguna parte que nosotros veamos esta fusión nos conviene a Hillsborough County a Pinelas le conviene y va a salir muy bien parado pero nosotros no podemos como dicen en mi país llenarles la comida a la nevera del vecino mientras la nevera de nuestra casa está vacía entonces nosotros debemos hacer un frente ya yo tuve una reunión con varios líderes comunitarios el jueves y mañana lunes perdón el lunes a las 9 de la mañana vamos a ir a hablar frente a la junta directiva y a los comisionados y a decirles que nosotros no estamos de acuerdo por esa fusión y el por qué no estamos de acuerdo y que vamos a exigir a ellos que respeten el derecho de que nosotros nos pusimos allí con nuestros votos para que velaran por nuestros intereses comunitarios no estamos de acuerdo el lunes a las 9 de la mañana vamos a estar en Hart que quede en la calle 7 en Ivor City y vamos a estar allí yo necesito apoyo porque yo tengo 12, 14 personas detrás de mí ok pero eso no es eso no es yo necesito llenar un cuarto de gente que los comisioneros digan ay caramba la gente está unida vamos a revisar la situación pero mientras ven a dos o tres que estamos allí parados bueno a lo mejor va a pasar algo pero no con la fuerza con la que yo quiero que pase entonces el que pueda asistir el lunes a las 9 de la mañana en la oficina de Hart el sistema de transporte en la calle 7 en Ivor se los voy a agradecer 7 y qué 7 y qué a las 9 de la mañana en la calle 7 7 y qué a las 7 en la última avenida pero bueno nosotros buscamos en internet yo la busco ahorita ahí vamos a estar nosotros yo busco aquí la dirección Margarita bueno yo quiero desearle a todos también muchas cosas buenas para este año que hemos hecho y ojalá que este sea el año de nuestra libertad lo mismo para nosotros como para el pueblo venezolano yo estoy un poco de acuerdo con Federico un poco optimista creo que si Chávez se muere o dan la noticia que Chávez se muere a lo mejor se muere en 20 años pero yo creo que sería el momento de aprovecharlo para ver si podemos salir de estos sistemas que nos atropella a todos esa es la posición ¿Hatry? no no nada lo único que quiero es que me des luego la lista de las personas contribuyentes que hicieron posible el éxito total que tuvimos en la comida de la Navidad por favor y la lista de las personas enfermas bueno Víctor Paquito yo voy a comentar algo sobre la palabra de suelo y le voy a decir lo mismo que han dicho otros ni soy optimista ni soy pesimista simplemente socialista y buscando la experiencia no solamente de lo que han pasado los cubanos sino lo que han pasado en muchos países comunistas en el área europea es posible que Chávez tenga un cáncer que Chávez se esté muriendo que tenga esto que tenga lo otro yo verdaderamente yo tengo que ver para que quien de los que están en el grupo que hay alrededor en el hospital y del gobierno que tiene todo en un círculo ahí encerrado que no sale nada de ahí que digan la verdad ellos siempre se han basado en la mentira para todos en la mentira y la mentira nunca sabes lo que ellos van a hacer ni lo que hacen ni lo que hacen ni lo que les haya que pasar tenemos la experiencia de estar y que después de seis meses de estar muertos fue que lo dieron a conocer tenemos la experiencia de Bresnay que Bresnay estaba grave muriendo se le pegaba una inyección de Loro y no se le ponen una inyección y lo paramos en la tribuna para que la gente viera que estaba y todavía ellos siguen con esa mentira ellos siguen una mentira y una mentira si Chávez muere Venezuela va a seguir igual ¿por qué? porque los tentáculos del comunismo cuando ya ellos echan raíces solamente se quitan con candela ¿entiendes? con la lucha armada ese bicho porque ¿de qué me sirvo este nuevo refrigerador si no tengo alimento para guardar el refrigerador? ¿de qué me sirvo tener un fogón eléctrico si no tengo nada que cocinar en el fogón? ¿me entiendes? y entonces la gente se ha dejado manipular de esa forma y con eso los callan ¿qué es lo que hace el primer comunismo? quitar la comida ¿para qué quitar la comida? para que tú vivas nada más pensando en qué voy a comer preocupar nada más por la comida y no preocupar por la situación política y por quitarse el yugo de arriba y eso lo que hacen siempre ellos entonces en Venezuela tienen siete millones en la oposición pero estos siete millones en la oposición han entrado así en el descaído ¿me entiendes? en Cuba cuando se declaró comunista ¿cuántos alzamientos hubo en Cuba? ¿eh? y fueron la misma gente que lo pusieron en el poder y fue por el medio de las armas que él llevó al poder no por un problema de elecciones porque bueno la elecciones amañadas como ellos hacen pero la situación va a seguir siendo lo misma Francisco Sarmiento dijo en un libro de Facundo Quiroga o no cuando la la dictadura de Rufino Barrio ¿qué es lo que decía Facundo? ¿qué es lo que decía Sarmiento? la dictadura de Juan José Rosa si quieren saber los milagros que se logran con el terror pregúntale a Juan José Rosa se lo silice el ser humano con el ganado más malo que pueda haber se le enseña a aplaudir que uno tiene que aplaudir y a callar que uno tiene que callar y se le introniza los huesos de enfermedad que la que es el anillo ¿entiendes? entonces los comunistas siempre van a hacer lo mismo que quieran mire yo estoy leyendo un libro que se llama Sufrir por Cristo en Rumanía de un pastor humano yo quisiera que ustedes pudieran leer ese libro para que ustedes vean lo que es el comunismo eso no cambia el comunismo diabólico el comunismo emerge del diablo exacto no de otra cosa ¿entiendes? muchas gracias eso lo está haciendo gracias gracias en Rolando ¿se hizo alguna recordación sobre la muerte del capitán Aburrín? bueno le pedimos un minuto de silencio si ya se hizo al principio déjame decirle algo compañero venezolano la muerte de Chávez no va a cambiar a Venezuela Venezuela tiene un ejército de ocupación cubano yo les voy a pasar un link a la a la muerte para que conozcan como está controlado el ejército venezolano respecto a lo que sube hay ocho generales de alta graduación 32 coroneles sabemos por donde entran cuáles son los aeropuertos hay más de 4.500 hombres de inteligencia oficiales de inteligencia cubanos dentro de hay una posibilidad si el pueblo se tira a la calle en la muerte de Chávez quizás el ejército venezolano pueda derrocar el gobierno puede ser sino la otra posibilidad que tiene es tratar de que este país vuelva al centro derecha y le dé la ayuda necesaria que nosotros no tenemos y eso está difícil si analiza el mundo entero todos los sistemas hay como el de Fidel que lleva 50 años y eso son hay que derrotarlo con las armas no hay que ver otra cosa eso son los demás bobarías son los demás que pueden inventar es apoyarlo el poder lo tiene tienen el dinero ellos tienen su grupo de apoyo que le dan dinero Cuba no está en crisis hay el dinero allá adentro pero lo tiene el gobierno el gobierno tiene para todas sus marañas los dictadores todos son así y más un sistema como ese jamás se quedó un cuero Cuba de dinero no por parte de la revolución existe porque ellos tienen dinero se lo quitan al pueblo que pasen hambre y que pidan ayuda para acá y que pidan ayuda para allá pero esa gente tiene millones de pesos la gente de Chávez tiene millones de pesos ellos no les interesa que la población que piden que se vayan y saquen para acá van a resolver vivienda como lo que se resolvió Fidel en Cuba que todos los que vinieron para acá la vivienda con todos los muebles con todos los objetos de arte que tenían cada casa a través de cientos de años de herencia todos los cogieron ahí y los vendieron y los destrozaron ya los destrozaron todos por eso está Cuba destruida las obras todo y eso es lo que va a pasar ahí no porque el militarismo si no se destruye con las armas está perdido hace años que estoy diciendo antes que cogieran más fuerza aquí cuando empezaron a llegar los primeros venezolanos se lo dijo oye salgan de ese hombre salgan de ese sistema no que no va a pasar nada en Venezuela porque lo que quiere es un cambio un cambio ningún dictador admite nada si recuerdan acá para allá cuando la constitución consiguió los once mil firmas que dijo la revolución es intocable allá en Venezuela va a pasar lo mismo la revolución es intocable nada de eso lo que ustedes hagan va a valer ni van a entregarle a Caprilli ni van a entregarle nada van a tener estos barros con la salma en la mano y entonces tener la apariencia que muchos militares se viven cuando vean eso de que hay de verdad bravura en Venezuela de la incidencia por la libertad entonces no da voto eso no da voto no sirve gracias 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 yo lo leí en la mano ya ya gracias yo lo leí aquí y decía que yo estaba loco pero no me guste yo voy a seguir loco así Fidel está muerto oh como tú vas a decir eso Fidel está muerto no eso no puede ser Fidel está ahí si él escribe él hace esto Fidel está muerto y no vamos a preocupar ahora tanto de que Chávez esté muerto que cambia que va a cambiar nada hay lo único que pueden cambiar como dicen muchos porque la verdad que es una maravilla esta casa Cuba es una maravilla todo el mundo da su opinión y nadie discute con nadie aceptamos las opiniones de todo el mundo eso es una democracia que no existe en ninguna puede ser que ni en los Estados Unidos haya una casa como esta ni en una organización como esta que nos llevamos como hermanos aquí respetamos la opinión de todo el mundo eso no existe en ninguna parte pero decimos seguimos lo de Chávez bueno lo de Chávez los que tienen las armas son los únicos que pueden cambiar igual que en Cuba si ve Fidel aparece como ha aparecido 20 veces si en Cuba hay 6 o 7 fidele si eso lo saben todos los cubanos lo sabemos que en Cuba hay 6 o 7 fidele que lo presentan hoy con el camisón de los Estados Unidos y eso es Cuba y en Venezuela va a ser los proyectiles cuando quieran que se muera Chávez ellos lo van a matar cuando quieran que Chávez siga viviendo ellos van a buscarse uno parecido a Chávez y lo van a poner otro eso está demostrado porque el comunismo ellos inventaron la mentira la desvergüenza la inventaron ellos y como ven así son demonios ellos son demonios ellos son un instrumento que tiene el demonio en esta tierra para esto para esta cuestión pero bueno de todas formas nosotros vamos a seguir aquí nosotros vamos a seguir aquí además quiero aprovechar porque necesito ir haciendo mi eco bajo las elecciones el señor presidente ya está en unas condiciones que él no va a poder seguir yo necesito el apoyo porque yo voy a seguir porque yo sigo porque no quiero que esto se me caiga y apoyándome en ustedes y en muchos más necesito su apoyo necesito su apoyo todo el que esté en interés en participar en nuestra candidatura nos lo hace saber a mí o a Duandito y entonces pues estudiamos estudiamos las personas estudiamos el caso y creemos que no haya que no haya dificultad en eso pero esto tiene que seguir conmigo con Duandito con el que sea y Moreno no se va Moreno se queda aquí no como presidente pero Moreno se queda aquí porque yo necesito tener a Moreno a mi lado si yo no tengo Moreno a mi lado yo no me siento no existo esa es la verdad y necesitamos ¿por qué? porque hay que seguir manteniendo esto gracias a todos les deseo un año maravilloso que nuestras esperanzas las confiamos en el Señor y además del Señor confiamos también en los ejércitos pero que confiamos en el Señor para ver si nuestra patria se libra de ese comunismo si Venezuela coge el camino que siempre fue una gran nación las organizaciones no pensemos organizaciones no pensemos en América del Sur que está muerta de hambre y Cuba está muerta de hambre también y sigue ahí porque la gente lo que trata es de resolverlo hoy mañana bueno mañana yo voy a ver cómo resuelvo pero le pedimos al Señor que nos ayude en esta tarea para que nuestra patria sea feliz para que Venezuela sea feliz para que América Latina sea feliz gracias a todos déjame terminar y tú vas a finalizar si quieres si no se nos va por favor perdóname perdóname tenemos una actividad allá atrás que nos está esperando ya son casi las 12 estamos en tribuna libre por eso le dijimos que de dos o tres minutos las expresiones porque aquí no hay rango y aquí hay sentimiento recibo Lidia no yo nada más que sepan que yo soy como Santo Tomás si no veo no creo todo lo que han dicho está muy bonito pero yo tengo que mirar ven muchas gracias ok entonces yo Federico bueno si me dan un minuto yo quería no no ha sido muy ha sido extremadamente iluminante no sé si su palabra existe pero creo que existe escucharlos a ustedes porque yo acabo de descubrir acabo de entender la diferencia fundamental entre el comunismo cubano y el comunismo venezolano nosotros ustedes han dicho que el pueblo cubano por supuesto está pasando hambre y ellos logran que la gente buscando comer todos los días y resolver el problema de la vivienda entonces no tienen tiempo de pelear con Fidel pero en Venezuela no porque somos un país petrolero extremadamente rico y entonces Chávez en vez de hacer que la gente pase hambre lo que hace es darle comida gratis lo cual no tiene ese es el secreto por eso que él gana elecciones porque en Venezuela hay mercales él ha llevado mejor dicho el pueblo el pueblo bajo que es una gran mayoría antes de Chávez casi no reunía las calorías no podía comer y eso tiene razón eso es así porque yo me acuerdo en cambio Chávez ha creado una cadena gigantesca de distribución de alimentos le ha llevado el dinero del petróleo a la gente aunque no tenga trabajo simplemente le pone dinero de bolsillo para que consuma por eso es que no pierde elecciones una cosa es comunismo petrolero y otra cosa es comunismo sin petróleo en el caso venezolano Chávez puede seguir ganando elecciones y cuidado si Maduro se lanza y no nos gana otra vez ¿por qué? porque ellos lejos de quitarle a la gente lo que hacen es darle ¿qué es lo que tú necesitas? un carro toma un carro no tengo dinero para la inicial Chávez dijo ¿cómo le van a iniciar a una gente que no tiene dinero? dálese el inicial casa bueno nunca voy a poder pagar la casa jamás voy a poder comprar una casa la casa es gratis entonces claro señores entiendan nosotros tenemos una dictadura pero es una dictadura que compra a la gente y usted tiene una dictadura que agrede a la gente y la pone presa entonces son dos comunismos diferentes no se pueden utilizar con la misma no se pueden medir con la misma regla por eso es que creo que estamos ante dos condiciones completamente opuestas bueno eso era mi respuesta muchas gracias muchas gracias Federico señores para finalizar en tribuna libre y el comentario de la primera reunión de la casa Cuba hoy 5 de enero en primer lugar decirles que las candidaturas que están preparando tienen que presentarlas a la comisión electoral para el 2 de marzo las elecciones serán el 9 de marzo y esperamos que todos aquellos que Eduardo y Carlos que están haciendo la candidatura rectifiquen los miembros que están activos en sus diferentes cargos y trabajen como dice el americano let's get together para que la casa Cuba pueda seguir adelante y nosotros vamos a estar como miembro apento vamos a seguir como agente ante el estado de Florida y como pasado presidente pues haremos todo lo posible pero yo quiero traerles a ustedes como dije anteriormente vamos a analizar que ni somos optimistas ni somos pesimistas porque estamos aquí porque seguimos la lucha no importa si muere Chávez o si muere Fidel que pasó en Cuba en el año 61-62 cuando la crisis de octubre el convenio el convenio que México duchó verbalmente Manmanada Robert Kennedy John F. Kennedy no se puede tocar a Cuba vino la invasión miraron los aviones ¿cuál es el problema de Venezuela? es uno solo que hay un comunismo hay dos pueblos sufriendo no importa 54 años no importa lo que si tenemos que hacer positivo de estar en contra de Chávez positivo de estar en contra de Fidel positivo de estar en contra del comunismo y seguir como cristiano seguir como republicano representando esta gran nación y no caer como enano de 7 meses de decir no yo soy pesimista yo soy realista yo no tenemos que tener una sola posición somos o no somos ¿cuál? ¿por qué? vamos a luchar nosotros ¿por qué estamos aquí? porque sentimos algo que somos ambicatristas que estamos perdiendo Cuba no la hemos perdido la tenemos en el corazón que estamos perdiendo Venezuela no la hemos perdido ¿por qué ahora hay una peña cubana venezolana en Miami que la doctora Norma Camero va a ser oradora invitada? ¿por qué el ejército? ¿por qué todas las personas que están luchando de una forma u otra en el exilio tienen la esperanza? es lo único que no se puede perder que si muere Castro o si muere Chávez esos sistemas van a seguir ¿quiénes son los culpables? nadie tiene culpa si hay culpa hay culpa del presidente Kennedy hay culpa desde que Caldera como el gobierno de Batista le dieron amnistía a Fidel como Caldera se la dio a Chávez con un golpe de Estado ¿quién tiene culpa? el pueblo venezolano que cuando él aspiró un golpe de Estado lo sacaron lo apoyaron ¿qué pasó con Cuba? desamarcaron por las coronadas 82 personas llegaron 12 se alzaron vino un convenio el coronel Barrera se viró se entregó y cuánta traición murieron y ahí está Rodando Martín que fue luchando incansable cuando el problema de la limpieza del escambray las mentiras las traiciones es lo que ha traído que nuestros pueblos estén sufriendo con políticas negativas entonces nosotros que estamos en la Casa Cuba que somos padres y guías de presente y futuras generaciones que tenemos a Cuba y Venezuela en nuestros corazones no ser negativos ni ser realistas ni ser positivos sino seguir luchando de verdad para que algún día nuestros nietos nuestros hijos nuestros descendientes puedan tener una validez soberana y una Venezuela y no decaer seguiremos adelante Dios me le bendiga ahora en adelante vamos a llorar vamos a llorar al Festival de Salud a cumplir el peso para el peso y decir algo no somos enanos de 7 meses y como dijera el apóstol José Martín lo dijo frente a la estatua de Bolívar nuestro vino es amargo pero nuestro vino pero no nos vamos a doblegar porque hay presas políticas hay presas políticas hay sentimientos hay pantalones y dentro de los pantalones y dentro de los flumes de las mujeres hay testículos para seguir luchando por lo que estamos luchando nosotros que viva la Casa Cuba que viva Cuba que viva Venezuela Libre y no decaer porque si salimos a la calle y a decir bueno se murieron el ejército no hace nada y nosotros pero les tengo una noticia el lunes a las 8 de la mañana necesito Federico Álvarez aquí porque él se ha brindado oficialmente para ir como periodista independiente y como antichavista a Cuba a hacer un reportaje ya hablamos con la oficina Mario Díaz Valada y vamos a tratar por todos los medios de que Federico en una semana está en Cuba espero de corazón que eso se dé porque él tiene el valor tiene la moral porque si los periodistas infiltrados de Venezuela en Miami y en Nueva York están cubriendo con prensa latina desde Cuba desde Varadero y desde La Habana en el Vedado todas las informaciones que están pasando Federico se ha brindado y la oficina Díaz Valada el señor Miguel Otero Paneque que es el manager de la oficina va a tratar de conseguir una visa con el departamento de Estado y la oficina entre nosotros de 7 a 14 días para que Federico vaya a Cuba Dios te bendiga te espero el lunes aquí a las 8 de la mañana y si Dios lo permite si eso se da ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!